La justicia ucraniana dejó este miércoles en libertad bajo palabra al expresidente de Ucrania Poroshenko, sospechoso de financiación del terrorismo por comprar carbón en la zona del Dumbass, controlada por los separatistas prorrusos. El tribunal Petrovsky de Kiev, frente al que los partidarios de Poroshenko protestaron durante varias horas, rechazó la petición de la Fiscalía que demandaba su ingreso en prisión preventiva o, en su defecto, el pago de una fianza de mil millones de grifnas para que el exmandatario siguiera en libertad. Según la defensa de Poroshenko, el fallo obliga al expresidente a entregar su pasaporte. La decisión judicial, anunciada en una vista transmitida en directo por Internet, fue recibida con vítores por los centenares de partidarios de Poroshenko congregados junto a la sede del tribunal, donde antes del fallo se registraron algunos enfrentamientos entre los opositores y la policía. Poroshenko ha negado todas las acusaciones y asegura que el proceso en su contra es políticamente motivado y ha sido instigado por el actual presidente del país, Volodymyr Zelensky, que le derrotó en las urnas en 2019.